Bueno, pues hoy estamos de enhorabuena en Santa Cruz de la Palma porque estamos presentando una aplicación, una herramienta fundamental para conocer en Santa Cruz de la Palma la cantidad y extensa agenda de eventos culturales, festivos, musicales, de ocio, de comercio, de juventud, deportivos que hay. Nos comprometimos a convertir a Santa Cruz de la Palma en la capital del ocio, de la juventud, de los eventos musicales, del deporte y de la cultura y lo estamos consiguiendo. Y por eso, y fruto de eso, es la herramienta y la aplicación que hemos presentado en el día de hoy. Una aplicación rápida y sencilla donde cualquier ciudadano puede conocer solamente apretando a un botón después de bajarse la aplicación qué eventos vamos a tener. Y también por sectores, si a uno le interesa solamente los eventos deportivos, solamente recibirá notificaciones de los eventos deportivos que recibimos, que hacemos en el municipio, o culturales, o musicales, o festivos. Por tanto, quiero invitar a todos los ciudadanos a que se bajen esta aplicación para conocer de manera instantánea y de manera rápida todos los eventos que en Santa Cruz de la Palma estamos organizando. No solo, solamente en el ayuntamiento, las áreas que tienen esa responsabilidad, sino que también hemos invitado a todas las entidades comerciales, culturales, sociales, deportivas, juveniles, que organizan eventos en la ciudad, a que puedan ser también administradores de esta aplicación y que puedan alimentar cada día con sus eventos también esta aplicación. Por tanto, no solamente tenemos los eventos que organiza el ayuntamiento, sino además coordinado también con los eventos que pueden organizar las entidades en la capital. Alcalde, se comentó con la aplicación línea verde hace un tiempo, donde se notifican todas las obras y demás. Con esta nueva aplicación, el ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma parece que está ajustando con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, lo hacemos evidentemente, ¿no? La línea verde fue un éxito y está siendo un éxito porque es la comunicación más rápida y directa que tienen los vecinos ante una queja, ante un incidente que se pueda dar en cualquiera de los barrios de Santa Cruz de la Palma. Llega directamente y directamente con los medios oportunos, damos respuesta. Y esto es otra aplicación más, en este caso, pensando en los eventos. Por tanto, evidentemente, Santa Cruz de la Palma tiene una apuesta clara por las nuevas tecnologías, por la innovación, porque es ponerlos también en esta época, en este mundo, ¿no? Y por eso yo creo que es importante, no solo que participen todas las entidades, sino que los ciudadanos la conozcan porque es muy rápida y muy fácil de funcionar y, por tanto, yo creo que es una buena noticia para todos. Bueno, se trata de una herramienta, como decía, sencilla, fácil de usar y que tiene varias novedades. Sobre todo la primera de ellas que quiero incidir es que hacemos cómplice de ellas a todas las asociaciones y entidades que habitualmente organizan eventos en nuestra ciudad para que sean ellas mismas las que terminen qué información quieren mostrar también, no solo a los habitantes de nuestra ciudad, sino sobre todo orientados a aquellas personas que nos visitan y que desconocen la amplia oferta de eventos que se desarrolla en Santa Cruz de la Palma. Eso lo hace una herramienta muy completa que hasta ahora no existía como oferta divulgativa de este tipo de eventos y es clave del éxito, ¿no? El compromiso de esas entidades. También otra novedad es que todas las entidades que tengan acceso como administradores o editores de la misma pueden ver, cosa que no tienen acceso los propios usuarios, los eventos que se están planificando, que todavía no están definidos del todo, pero ya tienen una fecha en la que pueden celebrarse y por tanto también sirve de referencia a la hora de organizar sus propios eventos, no pisarse y garantizar que todos los eventos pues llenen la agenda de nuestra ciudad y que sean un éxito participativo, ¿no? Yo diferenciaría esas dos cualidades de esta herramienta que ya está disponible para todos los móviles, tanto para Android como para el resto y bueno, están ya dados de alta muchísimos eventos en ella, cualquier persona que quiera ya bajársela, eventos Santa Cruz de la Palma, podrá haber ya también una amplia agenda que está dispuesta. Empezamos ya el día de hoy, pero verán que toda la semana y el mes de abril pues está muy completo también de eventos ya publicitados. Hay que descalcar que la aplicación es gratuita y los gastos los que paga la venta, ¿no? Evidentemente, decía que era una herramienta fácil de usar, práctica y también lógicamente y gratuita. Es decir, cualquier persona lo puede utilizar sin miedo a que vayan a hacer ningún sobrecoste. Y una cosa también importante que ya lo señalaba el alcalde es que para que no nos atosiguen los mensajes de alerta de las notificaciones de los eventos que sean de alta, se puede hacer un filtro previo en el que cada persona recibirá, en función de su preferencia o sus gustos, únicamente notificaciones de aquellos eventos que se servieren en un lugar determinado o de una categoría determinada. Es decir, yo quiero que me notifiquen únicamente, por ejemplo, lo que se realiza en el Teatro Circo de Marte. Pues puedo hacerlo de esa manera para que el resto de eventos no me llegue esa información directa, aunque siempre será accesible, pero no me notificarán en mi móvil de ese evento en concreto, sino de otros eventos, sino de ese en concreto.